Hola amigos y amigas que les gusta la costura, bienvenidos a su canal, a tu máquina online by Singer Girardot Hoy tenemos un nuevo video y es un video muy especial, vamos a hablar de una máquina que tiene alrededor de 65 años es una peso pluma de la marca Singer originaria de Canadá, es una máquina de colección, realmente es una antigüedad y tiene una ventaja que ella nos va a coser igual de calidad que una máquina industrial bueno vamos a ver como es el manejo de esta máquina, realmente es muy sencillo porque es una máquina de costura recta solamente nos va a hacer costura recta, ponemos nuestro hilo acá para devanar, el carretel se va a poner aquí y el tensor es este que ustedes ven acá, para que nos sirve ese tensor porque nos va a hacer una fuercita en el hilo para que el carretel quede devanado perfectamente y no nos vaya a quedar todo chueco bueno ahí está listo para llevando, lo que vamos a hacer soltamos acá el tornillo del volante que es este, la tuerca del volante el bombillo de esta máquina prende acá, tenemos un portalámpara que viene adicionado a la máquina un portalámpara también metálico y su bombillo todavía es un bombillo antiguo que es de luz amarilla cogemos el devanador y lo vamos a acercar y ahí ella va a devanar ahí vemos el devanador de una manera uniforme recuerden que el devanado no nos puede quedar hacia ningún lado no nos puede quedar recostado ni a la derecha ni a la izquierda ahí vemos como el hilo va girando de derecha a izquierda lo vamos a llenar hasta donde deseemos, podemos dejarlo a mitad o podemos dejarlo lleno listo vamos a proceder a meter el carretel en la bobina de la máquina vamos a enhebrar la bobina por esta muesca que vemos aquí enhebramos sale el hilo por el muelle de la bobina por este cangrejo se llama por ese cangrejito por ahí sale verificamos que esté con buena atención y listo bueno vamos a poner ya nuestra bobina en la máquina tenemos que tener en cuenta que la máquina hace click cuando metemos la bobina en la máquina ella hace click entonces ahí es donde ahí estás escuchando bueno ahora vamos al enhebrado que realmente es muy fácil porque esto es una máquina de costura recta es muy fácil primer paso segundo paso al tensor, el tensor, la palanca del tensor tiene que estar arriba lleva mucho cuidado con eso para que quede bien enhebrado cuando subimos esa palanca quiere decir que abrimos los platillos los platillos de acá se abren el hilo puede pasar bien por debajo cuando yo bajo esta palanca quiere decir que los platillos se cierran entonces si yo enhebro esta máquina con los platillos cerrados pues el hilo no va a alcanzar a meterse bien dentro de los platillos y es cuando la máquina nos va a cocer mal nos va a enredar nos va a enredar y nos va a sacar unos enredos horribles entonces palanca arriba paso el hilo por los platillos pasa por este tensor del devanador que hay acá este tensorcito me devuelvo acá pasamos el hilo por acá acá vamos a pasarlo por este estos son puros guía hilos ese es otro guía hilo lo que nos va a guiar el hilo hacia abajo bueno importante esta máquina se enhebra de adentro hacia afuera muchas máquinas costura recta se enhebran de afuera hacia adentro ella no porque ella tiene un gancho al revés el gancho de ella es al revés entonces esta se enhebra hay ganchos derechos y hay ganchos izquierdos ella maneja un gancho izquierdo entonces esta la vamos a enhebrar de adentro hacia afuera tiene su manera de enhebrar entonces bueno estamos tratando de enhebrar acá vamos a prender mejor la luz un momentico vean no era sin prender la luz listo entonces siguiente paso vamos a bajar con el volante nuestra aguja ella inmediatamente va a sacar la hebra de abajo sale la hebra de una quiere decir que nuestra máquina está en un buen funcionamiento listo la máquina está listo para coser vamos a tomar la tela y vamos a coser ya la prenda de nuestra preferencia que vamos a empezar por lo general el tensor siempre está entre 3 y 4 eso es como lo general en un tensor miramos que la puntada por encima y por debajo esté perfecta bien apretadita esto para eso entonces dejamos que tipo de tensor si yo tuviera esto acá muy suelto que tengo que comenzar a hacer comenzar a cerrar vamos cerrando de a poquito y vamos mirando que la costura de abajo esté bien apretadita la costura de arriba y la costura de abajo tiene que estar igual de apretada no me puede quedar la de abajo más suelta que la de arriba porque eso quiere decir que la tensión está suelta o también quiere decir que mi bobina quedó mal enhebrada entonces acá me está mostrando que tanto el tensor como la bobina está perfecto si la subimos si subimos esta palanquita vamos a ver que pasa se devuelve ese es el remate esta máquina esta máquina quiere decir que para rematar subo mi palanca miren ese es el remate se está devolviendo hay otras máquinas en el mercado que son negritas pero pues de más recientes que esta que el remate es abajo muchas tienen el remate abajo muchas tienen el remate arriba por ejemplo ella lo tiene ahí arriba entonces si yo quiero coser con una longitud larga lo bajo todo quiero coser pero con la longitud más pequeña lo vamos subiendo lo subí mucho porque se echó para atrás miren aquí estamos haciendo una costura demasiado demasiado cerrada bueno aquí hicimos una costura que realmente tiene esa longitud muy muy pequeñita muy cerradita en este punto entonces yo la quiero más larga para que me rinda más o no la quiero demasiado cerrada la voy bajando y su longitud va abriendo hasta llegar a la máxima que es ahí bueno está en perfecto estado esta máquina ya mucho se nos queda la tuerca del volante suelta cuando estamos devanando entonces vamos a moverla el volante y la aguja no se mueve entonces qué pasó aquí simplemente que se nos olvidó apretar la tuerca del volante y esta pues que tiene su luz amarilla pero si tenemos una máquina de eso si nos molesta mucho este calor que suelta el bombillo no nos gusta esta luz amarilla ya conseguimos en estos momentos un bombillos que sirven para esta máquina porque vienen de bayoneta se llama este bombillo ya conseguimos ya conseguimos bombillos bayoneta con luz de led luz blanca que no nos va a calentar la mano porque acá a esta altura donde yo la tengo calienta demasiado y eso sí pues es maluco eso entonces podemos ponerle un bombillo de luz blanca y no nos va a calentar nada bueno amigas y amigas comenten en este vídeo si ustedes tienen una máquina de estas o un familiar de estos comentenme qué problemas tienen ustedes con una máquina como esta realmente como ustedes vieron el desnebrado es muy sencillo amigos y amigas no olviden darle like a este vídeo y suscribirse a nuestra página un saludo